COGY PRODUCTIONS EL CHICO FACEBOOK COMO CAMBIO MI SUERTE HOY MUERO DE LLAMA COMO SABES QUÉ SE SIENTE COMO CAMBIO MI SUERTE COMO SABES QUÉ SE SIENTE COMO CAMBIO MI SUERTE MUERO SI ELLA NO ESTÁ TU QUERES QUE TE DIGA ASPIRATE QUE ES LO QUE TE PASA A TI UNA CERRE PRINTI QUE ESTÁ POR TI COMO CAMBIO MI SUERTE MUERO SI ELLA NO ESTÁ PUES COMO QUE YO LO SÉ YO SI SÉ MAL ME FUE ME SENTÉ Y PENSÉ ANALICÉ Y LA DEJÉ PUES SI ELLA NO TE QUIERE A TI ENTONCES QUE TU HACES JOGANDO DE AÍ MASOQUISTA ASPIRATE NO SEAS MASOQUISTA QUE NO DIGAN QUE TU ERAS MASOQUISTA Y NUNCA QUIERES PUES NO LA EMPRENDI EN LA VISTA NO SABES QUE SE SIENTE QUE TE DIGAN QUE NO QUIERAN NO SABES QUE SE SIENTE QUE TE DIGAN QUE LO TE QUIEREN NO SABES QUE SE SIENTE CON Ona NO SABES QUE SE SIENTE QUE TE DIGAN QUE NO TE QUIEREN 보� aqui Y ella no está, parece que fue mentira cuando ella me decía que por mí se moría Y ahora me dice mi cara que ella no me ama y que hay otro en su cama Y ahora me dice mi cara que ella no me ama y que hay otro en su cama Y ella tú no sabes de amor ¿Cómo que no sea de amor? ¿Estás seguro de eso? Y ella tú no sabes de amor Y yo no sé de amor Y yo no te quiero amar Y yo no te quiero amar si no tienes plata Y ella quiere estar contigo en la cama Y yo ya ya voy, yo no tengo ese piso Y yo no te quiero amar Y ella no le importa si no tienes plata Y ella quiere estar contigo en la cama Y yo ya voy, yo no tengo ese piso En miro de la pierna tú tienes el celular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tenga En miro de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tenga Suena el teléfono Suena el teléfono Ricky Tintín Tira la vermelada De Ricky Martin La mato, ven a conmigo O en mi chantí Para arriba y para abajo Con tremendo sí Suena el teléfono Ricky Tintín Tira la vermelada De Ricky Martin La mato, ven a conmigo O en mi chantí Para arriba y para abajo Con tremendo sí Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, yo ya voy, yo no tengo el mastico Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, yo ya voy, yo no tengo el mastico Ahora me llaman el lavabuay Encima de mantel yo me como su pay Ahora me llaman el lavabuay Ahora me llaman el lavabuay Ahora me llaman el lavabuay Encima de mantel yo me como su pay Cuando una mujer te quiere amar Yo tenía mi nueve Y ahora que soy grande Tengo mi 3-5-7 Y el que se meta con Dianya Yo lo vengo a acabar Y se lo pagaron bien Me la van a pagar, se lo digo yo Mira la cara de Dianya, man Ya tú sabes que es un bad guy Y número uno Mira la mano de Dianya, man Y la mano no me falta Y número uno Todos saben bien que tengo mi party fight No lo vendo para ni un peso ni un time Te disparo en el ojo y quedas bien blind Viene policía y le digo bye bye Me están buscando y estoy en Hawaii Van para Hawaii y yo vuelo para Kuwait Estoy romanceando y tomando mi champagne Limpio mi zapato y tú lo dejas bien chay Mira la cara de Dianya, man Ya tú sabes que es un bad guy Fee number uno Mira la mano de Dianya, man Y la mano no le tiemblan Fee number uno Dianya, man Yo te vi disparar Tú sacaste ese cañón y lo fuiste a matar Dianya, man Yo te vi disparar Tú sacaste ese cañón Oh, 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 oh Sacaste ese cañón y disparaste al frentón Blam, blam Dos tiros en el piso Cayó El muchacho gritó Y se revolcó Toda la sangre de su pecho salió El policía llegó Y me preguntó ¿Quién lo mató? No fui yo Entonces, ¿quién fue? Volvió y preguntó Díe la verdad Dianya, man Disparó Mira la cara de Dianya, man Díe tú sabes que es un bad guy Fee number one Mira la mano de Dianya, man Y la mano no le tiemblan Fee number one Sácate ese cañón y no me digas que no Te pidió perdón No tuviste compasión Disparaste al pecho En su corazón Y ahora por tu culpa El muchacho se murió Mira la cara de Dianya, man Y ya tú sabes que es un bad guy Fee number one Mira la mano de Dianya, man Y la mano no le tiemblan Fee number one Ok, ok Empiezan a marcar mi celular Fee number one Fee number one Fee number one Cuando hablen de revolver Marca mi celular Porque te puedo enseñar A ser un matón Vamos a ir a este salón Again Cuando hablen de revolver Marca mi celular Porque te puedo enseñar A ser un matón Y deja ya de ser un lambón Again Irrespeto No me gusta Eso a mí me hace enojarme más Solo pa' mal Los caminos Ciencias Y sigo caminando Y lo miro para atrás No le tengo miedo A la cárcel A que atrás Por la calle Anda Enventado Para más Viene por adelante Y yo le salgo Por atrás Cuando hablen de revolver Marca mi celular Fee number one Porque te puedo enseñar A ser un matón Vamos a ir a este salón Again Cuando hablen de revolver Marca mi celular Porque te puedo enseñar A ser un matón Y deja ya de ser un lambón Quiero que sepan Que traigo acción Vengo usando doble tracción No tengas miedo No tengas tensión Tienes una cara de preocupación Cada vez que escucha Mi nueva canción Sale la noticia Por televisión Todo el mundo sabe Que no es invasión Es quien llaman Con su detonación Again Cuando hablen de revolver Marca mi celular Fee number one Porque te puedo enseñar A ser un matón Como sirve este salón Again Cuando hablen de revolver Marca mi celular Fee number one Porque te puedo enseñar A ser un matón Y deja ya de ser un lambón Again Todo lo que hacen Es hablar y hablar Hablan de mí Y de esos dos Ciencias Dicen que lo que cantamos Es violencia Vivimos en un mundo Lleno de demencia Salgo a la calle No tengo paciencia Matan a sus propios padres Por herencia Y ahora salgo Na 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 Ay Ay no 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 Las calles quieren que los hombres La weman ya con poder Guay Las calles quieren que los hombres La sepan ya con placer Guay La weman ya con poder Guay Ahora el tiempo dijo Pero quien llaman A todos va con placer Guay Cada vez que yo me voy Ella a mí me dice Lo que tú quieras Yo te lo doy Y si lo quiero hoy Ella dice Papi ya con estará Estoy Estoy Yo no sabía que era él Pero le hice el amor A la mujer A la mujer A la mujer Porque ella tiene que yo Tú eres mejor que él Guay Las calles quieren que los hombres La weman ya con poder Guay Las calles quieren que los hombres La sepan ya con placer Guay Las calles quieren que los hombres La weman ya con poder Guay Al tiempo de operar El torrón también la va con placer Por eso cada vez que yo miro Una chica le grito Mami, 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 mami Oye mira nena Quiero estar contigo Mami, 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 mami Cada vez que yo miro Una chica le grito Mami, 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 mami Oye mira nena Quiero estar contigo Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Ay, 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 no sé qué va a ser Cuando un milenio se acabe, espero que no sea muy tarde Ay, ay, no sé qué va a ser del dos mil Cuando la cara se te hinche, porque morirás por bochinche Ay, ay, no sé qué va a ser del dos mil Cuando yo sea el presidente, muchos morirán de repente A muchos de ellos hay que prenderle la vela Porque su lírica me suena para tela Yo me pregunto dónde compran la tela Entestinan ya o tal vez donde chela Luego me dicen que cantan a capela Y cuando canta la gente ni lo pela Me tiran puyas ni que tienen ya los edad Y no me aguantan la pelea Ahora se sienten high Ay, 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 ay Te voy a poner a gritar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Juega vivo guay Abre tu mente Juega vivo guay You know we don't play Juega vivo guay Abre tu mente Juega vivo guay Ay, 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 ay Con tu chica ten cuidado Y juega vivo guay Porque tú no sabes pa' quién tú te atrabas Pa' quién, pa' quién, pa' quién A tu chica no le estás comprando celular Porque tú no sabes a quién ella está llamando A quién, a quién, a quién A la niña yo le compré un hilo dental Y a otro se lo estábamos delando A quién, a quién, a quién Yo, 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 yo Amiguita no me hables de amor Si estuve yo contigo y la viví de terror Pues quiero que tú seas mi amiga, es lo mejor Pues nunca volveré a cometer ese error Oye, culana, no me hables de love Si cuando yo viajaba tú me daban mi bond La gente comentaba que yo estaba bien soft Y ahora en el amor vengo duro y bien rock Oye, Dible, ahora mismo soy el bad Guay que no va a llorar Más nunca por ni una gal Soy el chata que no va a matar Más nunca por ni una gal Ya ni te veo, ni te celo, tampoco te coneteo Que digas en las marinas que no creo Con tu chica ten cuidado y juega vivo Porque tú no sabes pa' quién tú estás trabajando Pa' quién, pa' quién, pa' quién Oye, 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 oye A tu chica no le te compran los celulares No le te compran los celulares Porque tú no sabes a quién ella está llamando A quién, a quién, a quién Oye, oye, oye Barbaraza A la mía yo le compro un hilo dental Y a otro se lo estaba modelando Ya y tú no ves que siempre muevo fino Jugando al gasta como al pachino Te doy romance y puro erotismo Y cuando fumo yo sigo siendo el gato Las gales ya quieren entonarcer Ya quieren gozar y ven Quieren gozar y ven Ya quieren gozar hoy Quieren gozar y ven Las gales ya quieren donarse Las gales ya quieren donarse Ya quieren gozar y ven Quieren gozar y ven Ya quieren gozar hoy Se forma la demencia Estoy tomando y que Estoy borracho y que Estoy trayendo y que Están pareando y que Que nadie a mi me diga Que no tome que lo mando Pa' la verja Pa' la verja Que nadie a mi me diga Que no tome que lo mando Pa' la verja Pa' la verja Y por eso Manda la botella y mandala bien Ya con todas ellas Ya pasamos bien Manda la botella Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, yo no, ya no, ya no, ya no Esa dice que tú quieres Ella no me olvidará En los momentos de placeres Ella me gritaba así Esa mujer que tú quieres Ella no me olvidará En los momentos de placeres Ella me gritaba así No pares, no, no pares, por favor No pares, no, no pares, por favor Ahora que ya soy millonario Voy a invertir toda mi plata Y yo te quiero invitar Para que veas y conozcan a mí Y si estás limpia y no tienes un favor Yo te pongo a trabajar Solo tú debes de marcar el celular Y esa mujer que tú quieres Ella no me olvidará En los momentos de placeres Ella me gritaba así Ella me gritaba así Es el nombre Viene video 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 Por fin Por fin Por fin Viene video Y no puedo creer Viene video Viene video Viene video Viene video ¿Cuántos años hiciste preso? Viene video 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 ¡Cachazo! 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 La guerra empezó ¿Y por qué empezó? ¿Por qué la cesta Esta vaina la confundió? La matona grabó TK, you know how we roll Y ella estaba en tu casa Y se mostroció A mi serie llamó Esto se formó Llama a Gaby y a la banda Que traiga proveedor Que estoy llegando A tu casa por el corredor Busca la grab No quiero ir ni un tap Vámonos para la casa De Yair Puta ¡Shhh! Cue lo cool ya pa' Cue lo cool Vamos a esperar Que ellos contesten Y después venimos Con la historia completa ¡Matter**** Rata! Ahí... Anoche casi ma' Estoy chocao' Estoy bien va' Estoy bien fumao' De tanto suena Estoy posto ya Quiero que te sientas Estoy high Yo me siento high Con mi cabeza en this guy Then I know this guy Estoy high Yo me siento high Con mi cabeza en this guy Then I know this guy Policía no me toquen Estoy chocao' Estoy chocao' Viajando por el sur y el norte Cuando estoy fumao' No hay nadie que me soporte Me pongo impertinente Y me meto en mi closet Saco mi doce No me toquen Estoy chocao' Viajando por el sur y el norte Cuando estoy fumao' No hay nadie que me soporte Me pongo impertinente Y me meto en mi closet Saco mi doce Estoy high Yo me siento high Tengo mi cabeza en this guy Then I know this guy Estoy high Yo me siento high Tengo mi cabeza en this guy Then I know this guy High High, high, high Yo me siento high Viendo Júpiter Te invito a fumar y viajar Y a conocer Policía no me va a parar Ni a detener Aunque me quieran encerar Siempre fumaré Cuando yo vea un babilán No me esconderé La voy a sacar, reparar Y la anularé Yo no voy a creer ni ver Yo la prenderé Y en su propia misma cara Humo echaré Estoy high Yo me siento high Tengo mi cabeza en this guy Then I know this guy Estoy high Yo me siento high Tengo mi cabeza en this guy Then I know this guy Then I know this guy I know this guy Yo noLE leaks He's not, I know this guy But I know this guy Todo a road These guys Th Warner No quiero ir, amigo, ya lo hago por cualquiera Esto va a ser cuerdas Cuando se fomenten, cuando se fomenten No quiero ir, I'm sorry Soy el patoide de las que el lado Vengo de la pie Soy el patoide de las que el lado No lo que hasta van a mí, no a ti Pa' que chunch, tú la tiras bien de llamaní No sé qué morguito te pico a ti Tú estás cogiendo algo por la nariz Estás fumando algo por la nariz Te estás volando por la nariz Yo ya me puse la bota No estoy creyendo en tu escolta Voy a búsquete encontrar mi cuerda de la chonta Ahora me dicen el jonta Ya estoy viendo en el río tu cuerpo como flota Y en el aire explota Como que me tiro puño, mi grupo me derrota Y en la calle se nota ¿Qué le pasa a esa iguana? ¿Quieres fama? Bueno que se agarre de esta rama Yo nunca le falta el respeto a Renato Ya nando tú Ya chichomán ya nero No sé qué te fumaste Pues con la capital sabe que la jagate Debiste pensarlo bien Vuelva a meter un poco el cachazo en la cien Ya cayó el telón Ya cayó el telón que dice el cartelón Que tiren al payaso en un callejón Lo que tú haces lo hace cualquiera Por cantar en un demón y cantar como Calderón Y si él no existiera No hubiera sido un clon de Tego Calderón Mamón Mis líricas son como análogos Tú vas a estudiar por catálogo De hace tiempo vengo marcándolo Estudiándolo Acechándolo Y matándolo Mor que traiga escorta Voy a matarte a ti y a John Travolta Y si mi nueve explota Te la come en el río tu cuerpo flota Matapoca idiota Yeah, junk streets nigga Right, yo, yo And who you know? Come on, I'm blockin' a bulletproof throwback In a six-canny painter with the top that full back Two chicks in the seat In the back that whole gax And a bitch on my side that'll eat your whole back Chain on my neck that'll flash like Hodak In a stash under the seat by that whole rack Jet in the air that'll cruise the whole map In a new stretch coming with the boys that talk back No tienes cuartada ni el trampa ni portada Te metiste con cara cortada Yo traté de evitar por nuestra amistad Y se partió el Titanic por la mitad Motherfuckin' niggas, you know? You know we do, you know we roll This is Dianjaman Lanza In Japanese Yo no menoprecio ni un nombre Nunca menoprecie el silencio de otro hombre ¿Oíste? Basta falso, doble cara ¿Se te olvidó que la moneda tiene dos caras? ¡Aquita tu respuesta! ¡Aquita tu respuesta! Esto va a ser, va a ser un guerra ¡Basta! 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 Me ponen subasta Y compren atawood con la plata Que voy a sepultar a la rata Y que nadie se meta Que el no se salva de esta Ya tengo lista mi tanqueta Y tengo la metra Con ráfaga de fucking letra Porque a quien en cruce le respeta Yo no quiero oy nada Bienvenido a mi armada Te guapo nav voz y la lampada Tú eres un payaso, que al lado de mí siempre ha sido ¡Bumbo que él! ¡Bumbo que él! ¡Bumbo que él! ¡Bumbo de hit! Dile que si son buenos a que ir Yo soy el hitmaker Lo que sale de mi mente y de mi boca en la calle revienta Soy el hitmaker Yo soy el que te hace prender en el fallato con la secta Soy el hitmaker Yo soy el que te hace monos Yo soy el hitmaker I want a blood like this Por eso digo que Hit encima de hit Lo que yo granto es hit Por eso digo hit Encima de hit Y en ya te tiras puro hit Lo que yo suelto es hit Te digo que Hit encima de hit Y ahora cuéntanos Hit, funeral, feo, un hit, el cachazo, feo, un hit, estoy high, otro hit, puya, puya, feo, un hit, quieren guerra, feo, un hit, la masacre, feo, un hit, ratatata, feo, un hit, el perdón, feo, un hit, otra enorme, feo, un hit, conchal, feo, un hit, celula, feo, un hit, metralleta, feo, un hit, el fantasma, feo, un hit, y la ópera, otro hit, cuando era peladito, ese fue tremendo hit, por eso digo que Hit, encima de hit, hit, encima de hit, lo que yo canto es hit, por eso digo hit, encima de hit, hit, encima de hit, y ella te tira puro hit, no wanna get hit, encima de hit, encima de hit, lo que yo suelto es hit, te digo que Hit, encima de hit, hit, encima de hit, y ahora cuéntalo, hit, seguimos con un hit, mariquita, feo, un hit, patat, feo, un hit, que lo borre, feo, un hit, envidioso, feo, un hit, manabama, feo, un hit, war, war, feo, un hit, extra, extra, feo, un hit, ring, me ve, feo, un hit, asegúralo, que no se repita, un hit, que se preparen, feo, un hit, y la chomba y el hit, eso fue un tremendo hit, saludos pa' los naitentón, foto, hit, hit, encima de hit, hit, encima de hit, Why don't you pass? Just hit, encima de hit, si like don't worry Choco a bailar dater, ya lo oigo dater Virgen de Kactira para mi suenan dater ary dució, del patrimon Hay dos, peño a�半 Lá Cassandra llename Se rinca el proceso Proveedores, una nueve milimetros y una bala en tu nombre Corre, 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 corre Otro proveedores, una nueve milimetros y una bala en tu nombre Come con la tu piel, tuye con la fin Ella quiere decir que te fallece para ti Te voy a beber, yo la llevé para mi jardín Quítate el polvo leche, la industria Mi nombre es Alonso, el pichillo de Aloba Él está pa' tapar, si tú vas a puta ahora Yo me acuerdo de esos days, tiempo de la boca con Que yo vendía bolsa con el DJ McCoy No quiero ni hablar de tiempo de la mansión Que algo le salió corriendo a un ratón Yo me acuerdo cuando en fin, novecientos nueve dos Que al chino de la sierra le puse las veintidós Me acuerdo que decía, no matame por favor Yo me acuerdo de esos times, cuando yo era un equipo ahí Que yo limpiaba zapatos y cobraba solo un dime Yo me acuerdo de ese reno caminando pa' to' lao' Cuidando to' los carros, todo tiempo y te cuido No me acuerdo que es que solo por las chingas de un dao' Guamanolo le robaron, el otro quedó afuera' Ya lanzamos un pera' los perros, son todo el capó' Ya venganme en mi celular, fue por eso digo El que respeta, yo lo respeto Y el que la rompe con la meta, se la meto Y después que me vengan a buscar en el quieto Ra, 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 ra Puedo cantar cuando me dé la gana comercial Y ella le canta a los manes y a la hat gal Te gusta el reggae como a mí me gusta el danzar Ra, ra, ra Yo me acuerdo de esos days, yo empecé a cantar reggae Mamá decía, estudia si no quiere que te dé Y yo me le fugaba, en primer año me quedé Y un día que me sacaron, y así fue que yo estudié Yo me acuerdo cuando el reggae empezó en Panamá La llave de la puerta la tenía el general Y nunca hizo que nosotros pudiéramos entrar Que ninguno de los guay nunca quiso ayudar Yo me acuerdo los tiempos de Romney Clark Que en ese tiempo él tenía el negocio lar Renegado Tony Bull, Cachacoya y Doran Los únicos artistas que solía grabar Yo me acuerdo de esos days que no tenía el nicho Y a mi vecino Zaga, 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 zay En el ghetto puede uno every day Es el bajo el que te canta otra vez Donde salvará el bullying, probes Mataron como a 20, les digo yo detente Se están muriendo gente, culpables e inocentes Balazos en la frente, penetran de repente Ponte en tu lente, lee la biblia y abre tu mente Hay guerra en el East, y nadie cree en polis Hay manes que hablan shit, y yo no creo en bullshit Yo he visto a muchos que suplican y hasta mamacito En la calle tú lo ves y que huevos bin De alas de papel, diciéndole a él Que tú matas y asesinas y que tú eres un cruel Muchos con suavidad, se le riza la piel Cuando lo prenden con gasolina de la gel Se están focando a mal, y eso no está bien Los pesillos mueren con balazos en la cien Está guerreando, huele que no tiene más de cien Quieren matar, maten enemigos en Darien Conozco a un friend, que se llama Lee Que no pensó en su wife, ni en su family Está metiendo 30 por no hacerme caso a mí Y ahora quien chucha no sacaré ahí No me hablen de con, ni quien tiene cañón Ni quien es un matón, quien tiene un batallón Yo ni yo era un fianza que controló el ton ¿Y qué pasó? A mi friend le dieron el don So escúchame a mí, te estoy hablando a ti El callero mata, a hierro va a morir So no me hablen de kill, que estoy tranquilo y chill Y ella sabe la que igual es el toquitín Deja la hueca y la cizaña y cuida tu life Antes que en el cuello te puyen con el knife Nadie está creyendo en Batman ni en any guy Bala te traspasa el pecho y culpa Porque en la misma Yesca hay buco de rata Mane que te hacen cama y después te matan Aunque tú pares firme o tú seas un chata Hay buco que se venden por la plata So cohe tu time, siéntate y capta Analiza lo que digo y no meta la pata El diablo te da todo, después te lo arrebata Él te suelta, busca puerta y luego te ata Yo sé que pensarán que yo hablo laca Dirán que tengo miedo o que me hago caca Nadie puede impresionar a mí con un sillaca Todo el día en mi gueto se oye paca, paca Solo me habla a mí del gueto Y el diamante viene del gueto He crecido en el gueto Y quiero que todo el mundo sepa que yo vengo del gueto Desde la OPEC yo en el gueto Crecí y nací en el gueto Por el gueto tengo mi respeto Orgulloso de mi gueto Siempre le canto a mi gueto Orgulloso de mi Orgulloso de mi Orgulloso de mi gueto Motherfucker, you know You know we do, you know we roll Well, this is there, I'm a Lanzai My producer, Di Blasio Un respect a Yairi, a Rudy Tú sabes, ¿no? Producto del gueto Siempre imponiendo el respeto Todos esos que están en la calle Jugando a Capu y a Yasta Usen su plata en algo útil No tengan en su mente Que porque tienen plata y están jugándola Nadie lo puede tocar Hoy en día nadie está creyendo Los obesinos no respetan a los mayores Mente 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 Y va a llegar viejo Motherfucker, you know Koji Productions